Raquel Vigorra comentó ante los medios de comunicación que cuando Eiza González le dijo que se iría a Estados Unidos a buscar una oportunidad, no creyó en ella. Eiza González me acuerdo cuando se fue a Los Ángeles, me la encontré en un aeropuerto y me acuerdo cuando me dijo me voy a ir a Los Ángeles. Yo dije no, pues está loca. Yo pensé, chava, me dijo voy a perfeccionar en inglés, a prepararme y pues si mi mamá me dijo ahora le vas porque mira que hay que pensar en grande, la voy a hacer en grande. Yo dije bueno, Dios la bendiga que tenga suerte pero no está fácil. Y la ves entregando un premio, la ves haciendo película en Hollywood, la ves como está con su inglés perfectamente, que presentó el premio y demás y la chava la hizo, luchó por sus sueños. Entonces yo creo que eso hay que aplaudirlo porque son las historias que nos inspiran. Cada quien tiene un sueño mayor o más chico que otro, pero todos los sueños son válidos y esos sueños son los que hacen que te inspires y que te motives a decir yo también puedo. ¿Cómo viste la crítica que se le dio? Ay, yo creo que fue mucho humor, yo creo que fue humor mexicano, pero yo no lo tomo en mala onda. Yo, ay, nos reímos de todo, ¿no? Y creo que ella también le cayó el 20, no creo que lo haya tomado a mal, como que yo creo que ella dijo, en Estados Unidos salió en todas las portadas como de las mejores vestidas, fíjate. Con imágenes de Giovanni Berrios, para La Cuchara, Rodrigo Montiel.